Imagínense que en Nigeria hay un superhéroe, es un Spider-Man, pero no el Spider-Man que todos conocemos, es el Spider-Man de la basura. Este hombre usa este disfraz para llamar la atención y se dedica a limpiar todos los días su barrio porque está lleno completamente de basura. Él dice que es una manera diferente de llamar la atención porque probablemente cuando vemos a las personas que trabajan en el reciclaje o en la basura, los ignoramos y eso sí es verdad. Entonces él se disfraza de Spider-Man y ahí la gente lo ve, le pone cuidado. Claramente él es un superhéroe, así como las más de 50.000 familias que trabajan en el reciclaje en Colombia, todas las personas que trabajan en las empresas de aseo. La reflexión es, no se necesita un disfraz de superhéroe para darnos cuenta quiénes son los verdaderos héroes del planeta. Chau mis reciclamores.